Hola mi gente, bienvenidos al canal. Si es tu primera vez, gracias por estar aquí. Lo aprecio muchísimo y ojalá que hayas llegado para quedarte. Hoy les tengo un maquillaje super fast, super quick. Es un maquillaje como de verano, glowy, rápido y no es un maquillaje como tal. No es necesariamente un no makeup makeup, pero es más o menos con ese vibe. Son 5 productos esenciales cuando literalmente tienes 1 a 2 minutos para salir por la puerta y no te quieres ver cara lavada. Y también nos sirve muchísimo como para el verano porque hace tanto calor que tal vez como que no queremos maquillarnos, pero tampoco nos queremos ver tan plain. Entonces de eso se trata el video de hoy. Lo primero y lo más esencial, si yo tuviera que elegir un solo producto, sería este, el de las cejas. Y es muy difícil yo elegir un solo producto, pero y fue sumamente difícil elegir estos 5, pero la verdad es que esto es lo que hago a cada rato en Snapchat, lo enseño. Mis cejas necesitan estar bien. Las cejas son el marco de la cara, entonces siempre vamos a arreglar nuestras cejas. Hoy voy a usar el Precisely My Brow de Benefit Cosmetics. Y hoy estoy usando un lápiz porque no quiero mucha definición, sino lo que quiero es arreglar y rellenar donde lo necesito. Lo primero que hacemos es peinarlas como siempre. Y luego vamos a, para mí, ustedes saben que esta es mi área problemática aquí al frente. Entonces así como que sin son ni ton rápidamente. Voy a rellenar estos espacios vacíos y luego lo peino y nos movemos hacia atrás, hacia el arco para definir un poco. Y no la voy a tocar aquí abajo para que mantenga ese look natural de que casi no tenemos nada. Y así ya en 30 segundos tenemos nuestras cejas bajo control, un poco más rellenas, no tan definidas, pero están presentes y se ven bien. Así que este es el primer artículo esencial para mí. Este próximo producto no es esencial, es opcional. Quise incluirlo y al final voy a incluir dos productos más que también son opcionales. Son si tú quieres y si tienes el tiempo. Como es verano, que hace calor, que tenemos una cola, a veces tenemos un moño y queremos salir por ahí. No vamos a usar base porque a veces sentimos como que nos derretimos en el caliente. Así que no vamos a usar primer necesariamente, pero sí quiero aplicarme un poco de este Strobe Cream de MAC para como que iluminar un poco el rostro. Como les dije, esto es opcional, esto no es esencial. Solo lo quiero incluir porque yo si lo pienso utilizar hoy, esto lo aplico a modo de que usted también tenga como que algo hidratante debajo del rostro. Si usted no va a aplicar primer, no va a aplicar base, sí debe ponerse un moisturizer o algo para que se vea como vivo, saludable, healthy. Y yo opté por ese producto, pero como dije, eso no es parte de los cinco esenciales, ese es opcional. Uno que sí es esencial es el concealer. Y estoy usando este Born This Way de Too Faced porque no es full, full coverage. Nos va a tapar algo, pero es un poco más luminoso, es un poco más hidratante. Y como no vamos a usar base, pues no nos queremos ver full coverage aquí y nada aquí. Porque eso sí va a crear un contraste feo. Entonces vamos a usar este y tampoco vamos a usar demasiado. También use el concealer en alguna área que usted sienta que tiene que tapar. Si tiene rojez aquí por los lados de la nariz, si aquí tiene una espinita, yo tengo una aquí, una aquí. Donde quiera que usted vea como que una imperfección, puede aplicarlo el concealer, pero no mucho. Puedo usar sus dedos. A mí no me gusta usar los dedos para nada. Y voy a usar mi Morphe E8, que ustedes saben que es mi brocha preferida para el concealer. El concealer lo vamos a aplicar como siempre lo aplicamos, en una V, de abajo hacia arriba. Y nos vamos a asegurar de tapar este inner corner de aquí. Porque esta es una de las áreas donde guardamos más oscuridad. Y si quiere, lo que sobra, un poquito por el párpado para tapar un poco esas venas. Y ligeramente, usted va como que súper ligero, así casi ni tocándolo, para que no quite el poquito de cobertura que tiene ese concealer. Lo va a pasar por arriba de cualquier área problemática donde usted lo aplicó. Este próximo paso para mí es completamente esencial y es sellar mi corrector. Si yo no lo sello, en vano lo puse porque se me va a gritar o va a desaparecer. Y en el verano se va a derretir. Entonces yo me lo tengo que sellar obligatoriamente. De modo que este es el tercer producto esencial. Y no vamos a tomar demasiado. Vamos a tomar un poquito. Y vamos a sellar el párpado, donde pusimos un poquito, y debajo del párpado. A mí me gusta ponerme un poco por encima de la nariz. Y en la frente otro poquito para mantenerme un poquito mate durante el día. Perfecto. Ahora vamos a aplicar máscara. Y este es el cuarto producto esencial. Porque esto despierta nuestros ojos completamente y nuestra mirada. Esto es opcional, pero a mí me gusta hacerlo. Y es rizar mis pestañas. Si tiene una, lo hace. Si no, simplemente usa su máscara preferida y se pone bastante. A mí me gusta siempre mucha. Estoy usando la Voluminous Lash Paradise de L'Oreal. Hemos llegado al último paso esencial. Y es que le vamos a dar un poco de vida a nuestros labios. Y puedes hacer un gloss, puedes hacer un mate, puedes hacer un lipstick normal. Puedes untarte lo que tú quieras en los labios. No hay reglas. Hoy yo voy a optar por este NYX Soft Matte Lip Cream que me encanta. Es como un lipstick cremoso que se ve mate, pero no es seco. No te reseca los labios. En el color Stockholm, me encanta este color. Es como mis labios, pero mejor. Ese tipo de color. My lips but better. Aparte de que me encanta el color, me encanta la fórmula. Porque como que no se transfiere, pero no se... Bueno, un poquito parece. Un poquito. Pero no se seca, pero se siente suavecito, como una nubecita. Y me encanta. Este es el final de los cinco productos esenciales. Para ahora le voy a dar dos que son opcionales. Y esto es si tú quieres y si tienes el minutito extra. Ustedes saben que yo necesito un poco de bronzer. Voy a usar una brocha y voy a usar una mano liviana. Para aplicarlo desde el cachete, como si fuera un blush. Hacia atrás. Solamente una capa como que bien ligera. Si se dan cuenta, como quiera se ve como que la piel por debajo. Y se ve bien natural. Por último, y es el último producto. Si quieres, te puedes aplicar un poquito de glow. Ya que es tan apropiado para el verano. Y no lo voy a poner en todas las áreas de la cara. Como regularmente hago cuando tengo un maquillaje full coverage. Solamente aquí, en el cachete. Para, tú sabes, brillar un poco cuando doy la vuelta así. Y eso es todo. Hemos usado, en total, yo utilicé 8 productos. 3 de los cuales fueron opcionales. Y 5 de los cuales fueron esenciales. Y les recuerdo que esto es una guía. Si a ti te encantó este maquillaje súper minimalista. Pero necesitas una base o un BB Cream. Agrégaselo. Si te encantó este maquillaje. Pero no hubieses hecho el highlighter. No te lo pongas. Aquí no hay regla. Aquí nos acomodamos a lo que nos gusta. A lo que nos conviene. Y a lo que necesitamos. Así que les agradezco por estar conmigo en otro video más. Espero que les haya gustado. No te vayas sin suscribirte. Dame un comentario. Si te gustó, dale un me gusta. Y como siempre les recuerdo. Mujer, amate. Valórate. Arréglate. Y te veo en mi próximo video. Y voy a usar mi Morphe. Dios mío, señora. Ayúdame.